Titulares en Teleantioquia Noticias. Por tu maldito amor. Falleció el ídolo de la canción ranchera Vicente Fernández a los 81 años. Su legado musical hace parte de la cultura de toda América Latina. Les contaremos su trayectoria musical, sus icónicas películas y las reacciones de sus seguidores. En Calda, su menor de edad perdió dos dedos por manipular pólvora. Lo más grave es que en el reporte departamental se indica que en las últimas 24 horas hay tres quemados y son de 5, 11 y 12 años. Temor en Belén Las Violetas por constantes balaceras. Autoridades registran los muertos en los últimos días y analistas del conflicto indican que habría división en la banda del sector. Los homicidios en Antioquia doblan los estándares internacionales de la OMS. 23 asesinatos por cada 100 mil habitantes han ocurrido en el departamento en el año 2021. Con una velatón rechazaron en Copacabana el asesinato de tres personas en las últimas horas. Entre ellos el presunto asesino de una mujer y su hijo. El caso tiene consternada a la comunidad. En Estados Unidos continúa las labores de búsqueda y rescate tras la serie de tornados que afectaron a seis estados. En Kentucky la cifra de fallecidos podría superar las 100 personas. Esta tarde los transportadores de Río Negro se reunirán con el alcalde de este municipio para buscarle una salida al paro que está próximo a cumplir una semana. El comercio pidió una solución que no afecte sus ventas. En la estrella intercambian reciclaje por comida para las familias de escasos recursos. Alrededor de 120 familias han sido beneficiarias de un mercado digno por cuidar el medio ambiente. Antioquia tendrá en 2022 su clúster de la bici. La industria vinculada a este medio de transporte crece a gran velocidad, tanto que exportará ropa deportiva a mercados como Malasia y Japón. La reactivación económica continúa en el país. Según los expertos, el gasto de moda en Colombia en octubre alcanzó 2,22 billones de pesos, un 13% más que el año anterior. Y en deportes, con Jason Guzmán como figura, Nacional goleó a Pereira para ganar su primer partido en los cuadrangulares y despedirse como local en la temporada. Y en deportes, Antioquia se impuso en los play-offs ante la Universidad de Medellín y se metió en la serie final de la Liga Superior de Baloncesto Femenino. Beatriz Arteaga, una madre y abuela orgullosa, cumplió el sueño de representar al país en el Mundial Senior de Bolos. La aventura la llevó hasta los emiratos árabes. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Adiós a un grande. Las incomparables canciones de Vicente Fernández son el legado que deja el artista para la humanidad. ¡Gracias!